Un juez de atención permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al intérprete del Dembow, Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochi RD, quien es acusado de incurrir en agresión sexual contra una menor de 16 años. Rochi RD deberá guardar prisión en la cárcel de la Victorias, según lo dispuesto por el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Bernardo Coplin. El intérprete del Dembow insistió en que es inocente de los hechos que se les acusa. El fiscal titular de Santo Domingo Este, Emil Cíades Guzmán, valoró la decisión del juez y advirtió que todo aquel que le ponga la mano encima a una menor será perseguido y sometido judicialmente. Indicó además que se investigue el supuesto hecho de que la madre de la víctima habría recibido dinero para desistir de la querella en dos ocasiones. Asimismo dijo que el caso de Rochi RD no solo se está investigando la agresión a la menor de 16 años, sino también una supuesta red que se encargaba de buscar menores de edad para abusarlas a cambio de dinero.